Hoy tengo la gran suerte de estar con una artista de los pies a la cabeza. Algunos la han calificado como la reina del twerking en España. Sus vitrinos están repletas de trofeos. Entre ellos ha sido primera de España y tercera de Europa en Dancehall. Y ha quedado primera en el campeonato internacional de twerking en Moscú. Pero al fin y al cabo detrás de todos estos éxitos, todos tenemos un comienzo. Y me gustaría saber un poco cómo empezaste, por qué te interesaste en esto del mundo del baile y qué te llevó a ser lo que hoy eres. Pues la verdad fue todo un mundo de casualidades, Ale. Porque con tan solo 11 añitos empecé a bailar danza del vientre. Poquito a poco empecé a descubrir la música latinoamericana, todo el reggaetón, toda la moda que estaba entrando en España en el 2013-2014. Hasta que un día, por casualidad, me topé con el estilo Dancehall. Era una música que a mí me llenaba por dentro. Poquito a poco me fui informando, descubrí todo un mundo, una cultura increíble y me enamoré. La parte femenina del Dancehall tenía una parte muy parecida a todos estos movimientos de cadera y con el twerking, que es lo que está de moda hoy. Entonces empecé a formarme, a informarme y aquí hemos acabado. Y aquí estás. Pero es que además de esa parte de danza que tienes, que es el twerking, el dancehall, hay otra iri, que es la iri clásica. ¿Por qué iri te descantas? ¿Por la de dancehall, el rollito o por la formalita que hace ballet? Porque realmente no me puedo separar de una cosa y de la otra porque las dos me han ayudado siempre a ser lo que soy. Tengo una parte más íntima, que es la parte clásica, y tengo una parte más agresiva y más potente, que es la parte femenina. Y por ejemplo, a la gente que se inicia en el baile, ¿qué tipo de disciplina le recomendarías desde tu experiencia? Yo creo que tanto el twerking como el dancehall tienen un factor bastante interesante para todo el mundo, que es la diversión. Es un baile muy confortante en cuanto a autoestima y relaciones sociales. No te exige mucha disciplina. Eres libre a la hora de expresarte. Y yo creo que eso es algo fundamental para aprender, sentirte cómodo, sentirte tranquilo. Una sensación de diversión, de que estás teniendo un momento de ocio para ti. Entonces yo lo que recomiendo siempre es, sobre todo en el dancehall, que es un baile así como bastante más sencillito, y es un baile bastante completo para iniciar. Pues a mí ya me has convencido. Así que si queréis ver mi aventura bailando, twerking y aprendiendo un poquito de dancehall, no os podéis perder el vídeo de la semana que viene. Os invito a que os ríais un poco. Y de paso, aquí os dejo las redes de Iri Queen para que sigáis toda su trayectoria. Y aquí os dejo también el link de su escuela para que os animéis a venir, para que lo probéis también, porque todas podemos ser las reinas del twerking. ¡Mua!